Noticias 7 De su parte, el presidente Daniel Novoa dispuso a la canciller Gabriela Sommerfeld que se reúna con la segunda mandataria para realizar los trámites respectivos de su traslado. Cuatro días después de que el presidente Daniel Novoa le encargue funciones a la vicepresidenta Verónica Barr, finalmente la segunda mandataria se pronunció al respecto. Señor presidente, en estos últimos días hemos estado trabajando en nuestro plan de trabajo para cumplir el decreto número 27 que nos envía a la misión de ser colaboradora por la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina. Dijo que lo hace para que después no la juzguen como abandono del cargo y por ello ya inició los trámites con el Ministerio de Trabajo, Cancillerías, entre otros, para emprender su viaje. Estamos esperando justamente hacer esa coordinación con el Ministerio de Trabajo para poder saber con qué equipo de trabajo vamos a funcionar y qué es lo que se necesita obviamente en una bajada en Israel. Necesitamos un equipo, yo no puedo ir sola. Minutos después de sus declaraciones, a través de las redes sociales de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, se informó que el primer mandatario dispuso a la canciller Gabriela Sommerfeld, que se reúna con la vicepresidenta para coordinar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de tan alta misión. Además, durante la rueda de prensa, Abad rechazó los rumores sobre un presunto mal uso de dinero durante la campaña. Si existen más hipótesis de esa calumnia, van a tener que sustentar en realidad ante la Fiscalía, porque yo ya materialicé la calumnia que se ha hecho en eco a otros personajes y medios digitales. Por ello, hizo una invitación al primer mandatario. Señor presidente, pido una vez más que se siente conmigo y conversemos como dos políticos responsables. Después de sus declaraciones, Abad estuvo presente en el cambio de guardia presidencial de los Granaderos de Tarqui en la Plaza Grande, que se realizó en presencia de decenas de capitalinos. Edison Saavedra, Noticias 7. El proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo remitido por el Ejecutivo a la Asamblea no modificará el porcentaje del IVA ni cambia los porcentajes para la declaración y pago del impuesto a la renta. Enseguida les detallamos los puntos principales de esta propuesta. La propuesta de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo está compuesta de 94 artículos. La norma tiene dos componentes esenciales. El primero, de 39 artículos, contiene reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, Código Tributario, Código de la Producción, Código de Trabajo, Ley de Fomento Productivo, entre otras leyes en este campo. El segundo, con 55 artículos orientados a la creación del régimen para la atracción de inversiones a través de asociaciones público-privadas. Y así enrumbaremos al Ecuador hacia un mejor futuro. La propuesta enviada por el Ejecutivo le propone al país el reintegro del IVA sin intereses en 90 días en proyectos inmobiliarios. Añade incentivos tributarios para las empresas que generen fuentes de empleo para jóvenes entre los 18 y 29 años. Plantea la autorretención de tributos para los grandes contribuyentes de hasta el 3% del total de ingresos sobre las sociedades. Busca el establecimiento de beneficios fiscales temporales a los extranjeros que ejecuten inversiones productivas en el país por sobre los 150 mil dólares y tengan ingresos superiores a los 2.500 dólares. Exoneraciones por 10 años del pago del impuesto a la renta para nuevas inversiones en energías renovables y el pago de un impuesto del 4% al patrimonio a la banca privada. Plantea la remisión del 75% de intereses y multas por pago de multas tributarias en un lapso de siete días. Esos incentivos obviamente hay que analizarlos pero conceptualmente estamos totalmente de acuerdo. La norma no aumenta el porcentaje del IVA ni modifica la base imponible para la declaración y pago del impuesto a la renta. No contiene regresión de derechos, no vulnera ningún bolsillo de alguna persona con recursos económicos. Javier Ceballos, Noticias 7. En el proyecto de reformas tributarias que entregó el presidente Daniel Novoa consta un apartado en el que se promueve la inclusión de personas que hayan sido privadas de la libertad. A continuación más detalles. Hay un aspecto económico dentro de la reforma tributaria de Daniel Novoa que tiene su arista social. Se trata de un incentivo para que las empresas contraten a ciudadanos que hayan salido de la cárcel. Como lo oye, el planteamiento es modificar el artículo 10 de la ley de régimen tributario que establece Deducción adicional del 50% de las remuneraciones y demás beneficios sociales que generen por la contratación bajo relación de dependencia de personas que hayan sido sancionadas con pena privativa de libertad, cuya duración hubiera sido superior a un año. Esto aplicará también por contratar a las convivientes de los ex PPL, un beneficio tributario para empleadores que en un periodo de un año fiscal mantuvieran en su nómina a los mencionados ciudadanos. Claro que hay una salvedad. Parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del empleador, accionistas o representantes legales. Para la abogada Marcela Dunn, esta iniciativa es parte de la finalidad de reincorporar y reinsertar a los privados de la libertad a la sociedad. Fomenta la no discriminación y fomenta que esas personas no vuelvan a delinquir por falta de recursos. Recordemos que en el Ecuador hay aproximadamente 31 mil PPL en las 36 cárceles. Los enfrentamientos entre bandas han hecho que al menos 400 fueran asesinados en violentos motines durante los últimos dos años. Por eso las dudas de que el sistema de rehabilitación sea efectivo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Para este miércoles está convocada la sesión plenaria de la Asamblea Nacional en la que se reinstalará el juicio político al expresidente Guillermo Lazo. ¿Qué dice la Constitución respecto a este tema? Lo abordamos de inmediato. El 16 de mayo los antiguos asambleístas se fueron a dormir con un debate inconcluso para el enjuiciamiento político de Guillermo Lazo. Pero despertaron destituidos de sus cargos. Que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional. Seis meses después, el nuevo legislativo retomará un proceso para intentar, según los asambleístas de la Revolución Ciudadana, censurar políticamente al exjefe de Estado. Los plazos tan solamente quedaron suspendidos. Se continúe con el debate, se pueda votar con todas las solicitudes de pedidos de palabra y posteriormente presentar la moción con la resolución de censura. Y de ahí, conforme lo dice la Constitución, convocar en cinco días para dar paso a la votación. La interrogante radica en si esto es legal, porque ya la nómina de legisladores es distinta. La Comisión de Fiscalización ya no está en tratamiento de ese tema. Sin embargo, en el Pleno de la Asamblea Nacional todavía está la interpelante. Viviana Veloz, interpelante del juicio político, retomará los argumentos. El constitucionalista Gonzalo Muñoz considera que proseguir con el juicio político a lazo es ilegal, amparado en el artículo 129 de la Constitución. Para el presidente y vicepresidente de la República, que única y solamente pueden ser censurados y destituidos en el ejercicio de sus funciones. Es decir, en el caso hipotético que existieran los 92 votos para censurar políticamente al exmandatario. Por la cual cualquier decisión que tome el día de mañana será considerada nula. Y es que en la historia democrática del país ya hay antecedentes de juicios políticos que fenecieron porque los interpelados dejaron de estar en funciones. Desde principios de 2018 estaba en curso un juicio político al entonces vicepresidente Jorge Glass Espinel. Sin embargo, una vez que se configuró la ausencia definitiva porque estaba en prisión, el mismo se vio interrumpido justamente porque dejó el cargo. Si la Asamblea persiste en el juicio, la Corte Constitucional podría determinar si hubo o no vulneraciones a la ley. Y de hacer el caso, incluso sancionar a los participantes de una moción de censura que para algunos expertos es improcedente. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Mauricio Torres Maldonado fue posicionado en la Asamblea como máxima autoridad de la Contraloría General del Estado. Torres dijo que será garante del buen uso de los recursos públicos y convocó a los bloques legislativos para un diálogo anticorrupción. Después de seis años y luego de varias subrogaciones y encargos, la Contraloría del Estado tiene ya una autoridad titular. Javier Mauricio Torres Maldonado asumió el cargo oficialmente en el Pleno de la Asamblea. Dijo que será el garante del buen uso de los recursos públicos. Este cargo representa la piedra angular de mi compromiso con la buena gobernanza y la fiscalización eficiente de los recursos que la ciudadanía espera de los funcionarios públicos. Convocó a la primera función del Estado a un diálogo permanente para derrotar prácticas corruptas. Estoy dispuesto a derogar con todos los bloques de esta función, de esta tan noble función, para sacar adelante al país y luchar contra la corrupción. La bancada correísta consideró como apresurada la posesión del Contralor por las sospechas de presuntas irregularidades cometidas en el concurso desarrollado por el Consejo de Participación Ciudadana. Continuará con el proceso de fiscalización que ha iniciado nuestra Comisión de Transparencia de Control Ciudadano. Entre otras funciones, el Contralor debe ejecutar auditorías externas e internas en todas las entidades del sector público e instituciones privadas que manejan dinero del erario nacional y determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales si hay indicios de mal manejo de recursos. El Contralor Javier Mauricio Torres estará en funciones hasta noviembre del 2028. Javier Ceballos, Noticias 7. Pueden confiar que la Contraloría General del Estado... Con 71 votos a favor, la asambleísta por el movimiento Construya, Alejandra Castillo, Campo Verde, fue designada como tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Así, el máximo órgano parlamentario queda integrado por completo. El resto de miembros son Esther Cuesta, de la Revolución Ciudadana, Diego Matovelle, de ADN, Jorge Acay Turri, del Partido Social Cristiano, el presidente del Parlamento, Henry Kronfle, y los vicepresidentes Viviana Veloz y Egner Recalde. Con el voto a favor de 134 legisladores, el Pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad el proyecto de ley orgánica para la igualdad salarial entre hombres y mujeres. La iniciativa tiene 14 artículos y busca eliminar prácticas discriminatorias donde las mujeres ganan un menor salario cumpliendo las mismas tareas y funciones que los hombres. La norma se remitirá al presidente Daniel Novoa para su veto total o parcial. La sesión fue suspendida y se retomará a las 8 de la mañana de este miércoles para definir la conformación de una comisión ocasional que investigue el magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en Quito el pasado 9 de agosto. Varios incidentes se registraron en el cantón Salitre en la provincia del Guayas durante la celebración de las fiestas de cantonización. Según las autoridades, no se registraron heridos. Ubicado a 42 kilómetros de Guayaquil se encuentra Salitre, también conocido como la capital montuvia del Ecuador, destacado por su cultura y tradiciones arraigadas. Un caballero siempre se baja el caballo, un caballo bien tomado, un caballo bien acariciado. Y este lunes conmemoró sus 64 años de cantonización con varios eventos organizados desde la alcaldía. Salitre vive su fiesta, por supuesto. Hoy el ganadero, el campesino, hoy ya se ha dado cita. Sin embargo, el panorama cambió en horas de la noche. Estas imágenes que circularon en las redes sociales evidencian las agresiones entre un grupo de personas, quienes se encontraban celebrando en medio de una presentación musical. Con golpes, patadas e incluso sillas, mesas y machetes, se hicieron visibles las agresiones. En medio, personas tratando de salir de los incidentes. Nos contactamos con la alcaldía de Salitre y se nos manifestó que este hecho ocurrió en un salón particular. Los responsables de los desmanes serían varias personas que se encontraban bajo efectos del alcohol. Pese a los ataques, no se registraron personas heridas, pues la policía ingresó a controlar en el lugar. Mientras, en los exteriores de Salitre se reportó un accidente. Una motocicleta se chocó con una furgoneta. Producto del siniestro, dos personas fallecieron. En redes sociales, las personas lamentaron que estos incidentes empañen los 64 años de vida política de Salitre. Olga Velasco, Noticias 7. El policía Leuder Isidro Kangá Perlaza fue asesinado durante un enfrentamiento a los exteriores del domicilio de la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano. El uniformado era parte de la custodia policial de la funcionaria provincial cuando sujetos armados llegaron al lugar y dispararon contra el patrullero. Kangá resultó gravemente herido y fue trasladado a una casa de salud donde horas más tarde falleció. El comandante general de la policía, César Zapata, expresó sus condolencias en nombre de la institución a los familiares del efectivo policial y señaló que está tras la pista de los autores de este delito. La policía decomisó media tonelada de cocaína que pretendía ser enviada a Europa vía aérea desde Quito. Aquí los detalles. Este sería uno de los más importantes decomisos de droga en lo que va del 2023, generado en un aeropuerto en el Ecuador. La policía nacional a través de la unidad canina antidrogas en el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito identificó una carga contaminada con cerca de media tonelada de clorhidrato de cocaína, pese a que el estupefaciente estaba oculto entre fertilizantes. El agudo olfato del canquimba dio la alerta a los uniformados para realizar una revisión minuciosa y así poder encontrar el estupefaciente. Sí, al momento estamos tomando procedimiento con una sustancia que posiblemente sea sujeta a fiscalización, simplemente vamos a hacer unas pruebas en criminalística nada más. ¿Ustedes están a cargo de este procedimiento? Sí, en la unidad canina del aeropuerto, haciendo el trabajo de todos los días que estamos haciendo aquí en el aeropuerto. La policía nacional ya ha judicializado este procedimiento. La carga se encuentra en estos momentos a buen recaudo y abierta a una investigación para que se pueda determinar los nexos que puede tener el narcótico tanto en nuestro país como en su destino final Europa. De haberse logrado el transporte de este estupefaciente, llegando a Europa podría tener un precio que superaría los 12 millones de dólares. Importante golpe al narcotráfico que da la policía nacional a través de la unidad canina antidrogas. Delincuentes asaltaron un bus intercantonal que iba a Guayaquil, de Guayaquil a playas. Producto del incidente se registró un accidente en la vía. Más información les tenemos en la siguiente nota. La unidad de transporte salió desde la terminal terrestre de Guayaquil hacia el cantón Villa Mil Playas, pero fue en la avenida Perimetral a la altura de Pascuales, donde dos hombres y una mujer que aparentaban ser pasajeros, asaltaron a los usuarios. El conductor se opuso al robo y recibió un impacto de bala. En consecuencia, el bus se chocó. Los asaltaron, los asaltaron y andaban dos jóvenes y una chica. La chica está detenida, ellos la cogieron. ¿Y qué pasó con el conductor? Ellos le metieron un balazo porque no les paró enseguida. Luego del incidente, el chofer herido fue llevado a una casa de salud. Gracias a Dios aparecieron las dos personas que, si no me equivoco, son paramédicos. Lo atendieron de manera hasta que lo estabilizaron un poquito. El conductor está estable ya. Ya la bala que tenía aquí, ya la sacaron. Están haciendo las perisas que el caso amerita para hacer la respectiva investigación, el levantamiento de información para determinar quién estuvo al volante y quiénes fueron los pasajeros. El hecho ocurrió la noche de este lunes. El bus intercantonal pasó varias horas en el punto del siniestro, donde otro vehículo se chocó e impactó con el portal de una vivienda. La mañana de este martes se registró un siniestro de tránsito en el sentido sur-norte de la avenida Maldonado, en el sur de Quito. Según testigos, el automotor perdió pista y cayó a un terreno baldío. Paramédicos de Bomberos de Quito y Bomberos Mejía atendieron a 19 pacientes heridos con politraumatismos y fracturas. Una vez que los afectados fueron estabilizados, fueron trasladados a casas de salud. El sistema de emergencias EQ911 ha atendido a 21 mil emergencias por diversos tipos de intoxicaciones en lo que va del 2023. De esta cifra, más de 8 mil casos son por el consumo de alcohol. Hoy, conozcamos los riesgos a corto y largo plazo por el exceso de la bebida. El consumo de alcohol en fiestas, festivales, conciertos y diversas reuniones sociales es algo que se ha normalizado a tal punto que las intoxicaciones por alcohol son la principal atención de este tipo en las salas de emergencia. Así lo explica el médico emergenciólogo del Hospital Pablo Arturo Suárez, Rafael Salazar. Generalmente tenemos una mayor incidencia los fines de semana, feriados, días festivos, aunque eso no escatima también que entre semana también tengamos una cierta frecuencia de pacientes que acuden con intoxicación. ¿Pero en qué momento una persona suspende el consumo? Un poquito la pérdida de equilibrio, un poco. Y un poquito también la borrosidad de los ojos. ¿Sabría usted identificar cuáles son los síntomas de una intoxicación? La verdad no. No, en este caso no. Según Salazar, las atenciones se dan con mayor frecuencia en adolescentes, pero también en personas adultas hasta los 40 años. Los pacientes generalmente presentan desorientación, mareo, presenta un tipo de amnesia, retrógrada, es decir, no se acuerdan lo último que hicieron. En el caso de que usted vaya a ingerir alcohol, las recomendaciones del experto médico son evitar alcohol de mala calidad o adulterado, no mezclar el alcohol con fármacos u otras sustancias, consumir alcohol en lugares seguros, vigilar o cubrir el vaso para evitar la colocación de estupefacientes. Lo aconsejable es que no beban. Los efectos a corto plazo, como por ejemplo cuando son víctimas de un abuso de drogas, generalmente es con fines delictivos. No es tan común también ver en hombres, también más en mujeres, que lo usan como para cometer delitos de índole sexual. Algunas de las secuelas por intoxicaciones frecuentes pueden ser afectaciones cognitivas, a la salud mental y enfermedades crónicas. Según los datos del ECU 911, las intoxicaciones en este 2023 llegan a un total de 20.964 a escala nacional. En alcohol se han atendido 8.144 emergencias, las cuales representan el 39%. Por envenenamiento por diversas sustancias, 7.932, es decir, un 38%. Por productos químicos, 1.480, es decir, el 7%. Y por fármacos, 1.278, es decir, un 6%. Manuela Bedón, Noticias 7. En Cuenca, una mujer acusada de robo estuvo a punto de ser linchada. La Policía Nacional la rescató para evitar el ajusticiamiento. A continuación, un informe. En Cuenca, los vecinos se están tomando la seguridad muy en serio. Ante cualquier situación extraña, reaccionan al instante y esta vez no fue la excepción. La noche del martes, los vecinos del sector San José de Balsay retuvieron a una mujer y la golpearon porque, según dijeron, robó una tienda de ropa con un cómplice. Además, la moto en la que se movilizaban fue quemada. Ella estaba haciendo los pedidos, todo el otro, ya que tiempo se cubrió las cosas y se alargó. Ya roban tres veces. ¿En cuánto tiempo? Tres veces. Ya hace unos dos años, se llevaron con más de 20 mil dólares, se llevaron. Nosotros aquí estamos para trabajar, servir a la gente, no que nos vengan a robar aquí. A los pocos minutos, la policía llegó al lugar y cumpliendo su labor, calmaron a la muchedumbre. Luego se llevaron a la supuesta delincuente para evitar que sea linchada, pues incluso hubo gente que incitaba con quemarla. En medio de este caos, los afectados pidieron al entrante presidente de la República que impulse las reformas legales necesarias para que las sanciones sean más drásticas. Le pedimos de favor al señor presidente que está recién posicionado, que trabaje por la seguridad. Sobre esto pedimos una explicación al jefe del operativo policial, pero se retiró para evitar más enfrentamientos. Después de una compleja operación de rescate que duró 17 días, finalmente se liberó a los 41 obreros atrapados en un túnel de construcción al norte de la India. Todos salieron con vida. Uno por uno salieron triunfantes los 41 obreros indios, tras permanecer 17 días encerrados en un túnel de construcción en el norte de la India, después de que un deslave tapara la salida principal con una gruesa capa de escombros el pasado 12 de noviembre. Los equipos de rescate pasaron varios inconvenientes. Cada intento era una tarea titánica por la cantidad de material de construcción que provocaba daños en la maquinaria. Días antes, los rescatistas estuvieron tan solo a tres metros de los mineros, pero gruesas barras metálicas y vehículos de construcción impidieron el plan de liberación. La tubería ha sido empujada con ayuda de la máquina de perforación de barrera y esperamos en unos dos metros más, cuando se empuje, podamos decir que hemos terminado. Finalmente este martes, los rescatistas llegaron a las víctimas, quienes pudieron salir para reunirse con sus familiares. Los 41 hombres sobrevivieron por más de dos semanas, gracias a una tubería por donde les llegaba oxígeno, comida y agua. Por otro lado, las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de los servicios de emergencia y dijeron que esta es una de las operaciones de rescate más grande en los últimos años en la historia de ese país. Con la redacción de Emilia Reynoso, Edison Saavedra, Noticias 7. Este martes fue el primer día de pruebas con usuarios en el metro de Quito. Las operaciones comerciales se iniciarán el 1 de diciembre y ya se tiene todo listo para su funcionamiento. Con poca afluencia de personas a las 6 de la mañana de este 28 de noviembre, el metro de Quito inició sus operaciones parciales. Quienes utilizaron este medio de transporte, dijeron que fue una experiencia muy gratificante. Desde la Moramba al Verde, acá a San Francisco, lo hemos hecho en 12 minutos. Excelente el servicio. Con la tarjeta solo demuestran y rapidito, eso está bastante bueno. Hay quienes consideran que esta tarjeta es más segura que llevar dinero en efectivo. No es de inseguridad, es imposible andar con dinero. Es más seguro que andar llevando dinero en efectivo y pagar ese rato. Es mejor. Pero, ¿cómo funciona? Luego de aperturar su cuenta a través de la plataforma, deben activar su tarjeta de la ciudad con un monto mínimo de 3 dólares. Durante este 28 y 29 de noviembre, los pasajeros podrán viajar en las 15 estaciones únicamente hasta las 10 de la mañana. Según el gerente del metro de Quito, Víctor Hugo Villacrés, este horario es únicamente para verificar el correcto funcionamiento de las máquinas codificadoras. Y el objetivo también es revisar nuestros validadores, ver que todo funcione perfecto, hacer pruebas ya en lo que tiene que ver con el tema de recaudación, de tal manera que nos preparemos de manera óptima. Además, las autoridades a cargo del metro de Quito indicaron que el 30 de noviembre las estaciones se estarán cerradas. Esto para ultimar detalles antes de que inicien sus operaciones comerciales, antes de este 1 de diciembre a las 5 y 30 de la mañana. Con redacción de Emilia Reynoso, Manuela Bedón, Noticias 7. Entre este miércoles 29 y jueves 30 de noviembre se desarrollará en Quito la Feria Expo China 2023, con el fin de fomentar la interacción empresarial entre ambas naciones, pues este evento reúne a compañías tanto de China como de Ecuador para exhibir sus productos, establecer contactos y explorar oportunidades comerciales. Si bien en el país la feria se efectúa desde el 2011, por primera vez se realizará en la capital. Este evento incluirá exposiciones sobre tendencias de consumo en China, aspectos culturales y cómo aprovechar el acuerdo comercial suscrito. Se desarrollará en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, ubicado en el antiguo aeropuerto, y su acceso es gratuito. Hay muchísimas oportunidades y también opciones para que la gente conozca, observe, por ejemplo, la empresa Huawei que va a ir con sus nuevas tecnologías, empresas como Ecocorriente presentando sus proyectos mineros aquí en el país. También existen empresas en la parte de construcción de obras civiles, también, por ejemplo, el sector automotriz. Vemos que realmente en los últimos años la presencia de las marcas chinas ha superado más de la mitad de la cuota de las nuevas ventas aquí en el país. Entonces, también puedes ir a aprovechar esta feria para que conozca más de cerca estas nuevas tendencias y las bondades que ofrecen. Quito es la sede del sexto foro Ciudades Seguras que se desarrollará desde este 28 al 30 de noviembre. El evento tiene el objetivo de reunir a 30 expertos de diferentes países para abordar varios temas respecto a la igualdad de género en las ciudades y espacios públicos. Además, compartirán sus propias iniciativas para garantizar la seguridad de las mujeres y se analizarán las propuestas de seguridad para las mujeres de la ruralidad en el espacio público. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, dio la bienvenida y las delegaciones y se refirió a la estrategia Cero Acoso, iniciativa que busca frenar la violencia contra las mujeres en el transporte público. Escuchemos. Cuya meta es poner fin al acoso sexual en 56 ciudades en 31 países. Como gobierno de Quito, reiteramos que para nosotros es una prioridad garantizar ciudades seguras, inclusivas y que promuevan la igualdad de género. Solo juntas y juntos, decía, podremos desterrar de nuestra ciudad la violencia, el acoso y el abuso. Estas ciudades han tomado decisiones importantes para erradicar la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Y por eso hoy estamos felices de que este evento pueda albergar no solamente autoridades nacionales, sino que también tengamos algunos alcaldes y alcaldesas que vienen de otras partes del mundo. Y cuando digo de otras partes del mundo es literal. De varios continentes se encuentran aquí presentes, así que bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Ecuador suena nuevamente en el mundo. La Organización Mundial de Turismo mencionó a Oyacache en el listado de los mejores destinos rurales desde 2023. Oyacache es un pueblito mágico ubicado en el Chaco, pero ¿dónde queda el Chaco? Aquí les contamos. Seguramente tienes tu top de lugares lindos en el país, pero hoy te vengo a hablar de uno que muy pocas personas conocen, Oyacache. Pero, ¿por qué te hablo de este lugar? Pues porque en los últimos días esta parroquia sonó a nivel mundial al estar en el puesto 8 de mejores destinos rurales. Oyacache está ubicada en el cantón El Chaco de la provincia de Napo. Hablar de esta provincia es hablar de belleza, paisajes montañosos y una diversidad de flora y fauna. Este pueblito mágico ocupa el lugar 8 de 54 pueblos rurales. Está en la mitad de la sierra y la Amazonía y es conocido como tierra de aguas porque tiene cascadas, ríos y más. Además nos ofrece una variedad de actividades como caminatas, andar en bici y recorrer la naturaleza. Eso sin hablar de su rica comida. Si se te antoja tilapia, choclo, habas, machuas o queso de la región, este es tu lugar ideal. La Organización Mundial de Turismo entrega reconocimientos desde el 2021 a los pueblos rurales que son ejemplos de destinos turísticos con valores culturales y naturales. ¡Felicidades Oyacache! El orgullo de nuestro país. Natalia Arteaga, Noticias 7. Cuenca obtuvo la declaratoria de Rincón Mágico del Ecuador a través de un programa impulsado por el Ministerio de Turismo que promueve nuevos destinos en el territorio nacional. Veamos de qué se trata. A través de un programa impulsado por el Ministerio de Turismo y con enfoques apegados a la cultura, arte y tradición, Cuenca es declarada un Rincón Mágico del Ecuador. Con 32 atractivos turísticos y 14 experiencias para los visitantes, la Atenas del Ecuador es reconocida a escala nacional. Su belleza, arte arquitectónico y tecnificación son bases para ser considerada como nuevo destino. La ciudad resalta 38 atractivos turísticos con 45 establecimientos entre hoteles, restaurantes, cafeterías, bares y discotecas, así como con 25 iniciativas locales y experiencias turísticas enfocadas en el patrimonio y la gastronomía, entre otros factores. Este reconocimiento tiene una vigencia de cuatro años y para mantenerlo se necesita mejorar de manera continua su oferta turística. Paul Freire, Noticias 7.